Esta es una buena noticia, destacados estudiantes universitarios participan en diferentes torneos de robótica representando a Colombia. Los alumnos pertenecientes a diferentes carreras buscan motivar a los niños para que se involucren más en la formación científica. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y va en Colombia más cerca. Estudiantes de la Universidad de los Andes de Bogotá le ponen el alma a hacer la cara de Colombia en torneos de ciencia. De carreras como ingeniería mecánica, electrónica, civil, industrial y diseño. Nuestro objetivo con el proyecto es representar de buena manera a Colombia en competencias internacionales que tengan que ver con la robótica, la ingeniería y otras áreas de la ciencia. Y lo han logrado gracias a Intensity, un robot con el que ocuparon el cuarto puesto en la competencia minera Luna Botics, un concurso organizado por la agencia aeroespacial norteamericana NASA. Diseñamos este robot para que cumpliera con los requerimientos de la competencia, que busque un robot que pueda excavar en la Luna. Ganamos el cuarto puesto entre los 50 equipos de los 12 países que participaron. Ganamos también el tercer puesto en las comunicaciones más efectivas con el robot y el mejor uso de redes sociales. Los integrantes de Robocall, como se llama el grupo, fomentan la investigación y el desarrollo tecnológico a través de talleres dinámicos, como los que hacen con los niños de la Fundación María, Madre de los Niños, a quienes les han vulnerado sus derechos. A mí me parece chévere porque uno puede aprender a hacer cohetes y pues me gusta mucho hacer esto. Quiero conocer allá en la Luna cómo es y pues es una cosa que jamás había visto. Es chévere porque tuvieron mucha inteligencia para hacer. Inteligencia que cualquier niño puede desarrollar en las aulas para poder construir proyectos como los de Robocall, que aportan en el descubrir los enigmas del universo.